Ser madre para mí es el amor más comprometido y lo cierto es que desde el mismo momento que supe que iba a ser madre pues mi vida cambió y bueno pues en este día de las madres les deseo a todas las madres no solamente las dominicanas un feliz día que seamos más comprensivas con nuestros hijos y que también pues demos eso mucho amor y